Siempre que llego a mi casa Siempre que llego a mi casa, yo llego a pelear Y con mis amigos me hace quedar mal Inventando cosas que no son verdad Siempre que llego a mi casa, yo llego a pelear Siempre que llego a mi casa, yo llego a pelear A la mujer hay que soportar A la mujer hay que soportar A la mujer hay que soportar Hay que soportar A la mujer hay que soportar A la mujer hay que soportar 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 Gracias.